Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, suscríbete, activa la campanita y comenta este video porque siguen las reacciones, siguen surgiendo detalles de lo que pasó en la gran final de este torneo Apertura donde Olimpia logró algo histórico, ser por cuarta bestia y campeón del fútbol nacional, Pedro Troglio convertirse en el técnico con más trofeos en toda la historia de la Liga Nacional la cantidad de récords que logró el Olimpia durante toda esta temporada que fue algo impresionante y sabemos que han habido fricciones en cuanto a jugadores de Olimpia y de Motagua ya les presenté lo que fue esa fricción que tuvo Edwin Rodríguez y Agustín Ausmendi que se fueron a los golpes José Mario Pinto también entró en escena y un pelón ahí que no sabemos quién era que se le fue con todo a Agustín Ausmendi y una situación pues parte de la frustración de no haber podido ganar a Ausmendi sintiéndose culpable por no haber anotado ese penal ante Edric Mengíbar en el partido de ida, también por tener esa jugada clara y fallarla entonces estas situaciones amigos generan frustración y más el picante de los jugadores de la Olimpia quizás yéndose con todo, diciéndole cosas a Agustín Ausmendi me imagino que esto provocó más molestia por parte del argentino y ahora pues surgen imágenes un tanto más claras de un choque entre el director deportivo de Motagua Emilio Izaguirre, la leyenda del fútbol hondureño y también del Celtic de Escocia donde milita Luis Palma, tuvieron un encontronazo ahí con Edric Mengíbar el portero del Olimpia que como lo dije en esta gran final se olvidó Edric Mengíbar de ser ese jugador que sacaba pecho de que hay que trabajar con humildad hay que ser humildes y que aquí que allá, ese discursito que tiraba de la humildad pero poco, muy poco lo ha ejecutado porque se le fue al parecer en estas imágenes que surgieron se le fue con todo a Emilio Izaguirre realmente no hay un contexto real porque solamente los futbolistas que estaban con Emilio que si se fijan en las imágenes que voy a mostrar a continuación Emilio está saludando, me parece que es a Jerry Benson y está ahí saludando a los jugadores del Olimpia en la premiación pero se ve como Edric Mengíbar se acerca directamente donde Emilio y parece que se dijeron algo y ahí los manotazos vamos a ver como fue este altercado, vean esto y bueno amigos, ahí se ve claramente, claramente como Mengíbar va hacia Emilio Izaguirre se ve perfectamente como el jugador, el portero del Olimpia va directamente hacia donde está Emilio Izaguirre y es el primero es el primero que agrede al director deportivo de Motagua tremendo lo que nos sigue dejando esta gran final aparte de que fue muy disputada durante los dos compromisos y no es nada nuevo ver este tipo de acciones en una gran final pero de tipos que rezan en cada conferencia de prensa de que hay que trabajar con humildad, hay que ser humildes, con los logros y demás ver este tipo de acciones no tienen congruencia alguna con sus mismas declaraciones y bueno amigos, esto es lo que ha estado pasando durante esta gran final los detallitos que han surgido en las últimas horas y qué opinan ustedes de esta pelea entre Emilio Izaguirre y Edric Mengíbar déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video